Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir cómo puedo editar la contraseña en la app GDMS Plus de la marca Dawa. ¿Cuál es el escenario? El escenario es que yo quiero ingresar a las cámaras a través de la app y me dice que la contraseña es incorrecta. Ojo, que la contraseña es incorrecta. Significa que el propietario, el administrador cambió la contraseña. Es como ir al Facebook. Yo voy al Facebook y me hackearon, llamémoslo así, y yo quiero poner la contraseña y la contraseña no es. Y entonces, yo en este caso, retornando a la app, yo me comunico con el administrador o la persona que cambió la contraseña del grabador. Y me dice que ahora es del 1 al 5. Pongámoslo así, es del 1 al 5. Yo en la app no sé cómo cambiarlo. ¿Dónde lo cambio? Para que me coja la nueva contraseña. Ese es el escenario. Entonces, en este caso, en la app, yo tengo en la parte inferior, tengo un menú y tengo en su menú en la parte superior. Yo tengo inicio, que veo todas las opciones y yo me voy a segunda opción, que es un botón de color verde. Claro, eso significa que está activo donde dice dispositivo. ¿Por qué? Porque yo voy a modificar el dispositivo. Selecciono, selecciono el dispositivo que voy a afectar, que voy a modificar la, voy a modificar el dispositivo. Y selecciono la primera opción, dice modificación de dispositivo. Bien, aquí me dice que voy a modificar el dispositivo que se llama Casa Saiba. Yo voy a cambiar la contraseña en el sentido de que ya me dan una nueva contraseña. Me sale que ha cambiado de la contraseña y tengo que colocar la nueva. Y aquí simplemente dice contraseña del dispositivo, edito, cambio, escribo. Pondría del 1 al 5 y finalmente lo que voy a hacer es presionar el disque para que se grave. Si está correcto, no me va a salir ningún error. Si está incorrecta la contraseña, me va a salir contraseña errada o error de contraseña. En resumen, cambiaron la contraseña del grabador en mi app, no puedo ingresar. Me dan la nueva contraseña y estos son los pasos para que pongas la nueva contraseña que te da. Bueno, espero que te haya gustado. Saludos.